¿Qué pasa con la clase de maestro Alonso Castillo? La Universidad de Guadalajara recibieron clases de matemáticas y de medio ambiente a las afueras de Casa Jalisco, que marcaron el inicio del cambio de estrategia de la universidad para exigir al gobierno del estado entregue los 701 millones de pesos de contrapartidas federales pendientes desde hace tres años y los 390 millones de pesos que completen los 520 de ampliación presupuestal solicitada a principios de año. Gracias por ver el video.